Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, y mientras el gobernador Ángel Aguirre firmaba el convenio de mando único, se daba a conocer la noticia del secuestro del diputado priista Olaguer Hernández Flores. Él fue raptado el pasado martes a las 10 de la noche cuando se encontraba al interior del casino, ubicado en Plaza Galerías en Chilpancingo. La noticia fue confirmada a través de las redes sociales por el presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso, Rubén Figueroa, quien exigió al gobernador intervenga para rescatar al legislador. Por su parte, el secretario general de Gobierno de Guerrero, Jesús Martínez Garnelo, indicó que desde que se interpuso la denuncia, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, así como elementos federales, iniciaron un operativo de búsqueda para localizar al diputado local de Extracción Priista, Olaguer Hernández Flores. Él estaba en el casino, llegaron dos grupos armados y los sustrajeron de ese lugar y que incluso fue golpeado su chofer. El chofer se le tomó su declaración el día de ayer y estamos integrando las investigaciones correspondientes y las líneas posibles que puedan traer como consecuencia esta situación. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.